¿De dónde salen esas noticias? Pues básicamente de dos fuentes. Una, que las utilidades del Banco de la República van a ser más altas de lo que pensábamos. Y segundo, que los resultados de los traslados de los fondos privados a Colpensiones hacen que necesitemos darle menos plata a Colpensiones para cubrir sus necesidades financieras. Estas son cosas transitorias, no son cosas permanentes, pero nos van a ayudar el próximo año a cumplir con la meta de déficit que nos hayamos propuesto. ¿Y eso que van a utilizar esos 8 billones de pesos? Pues yo creo que en principio nosotros teníamos la necesidad de hacer unas enajenaciones. Ahora esas necesidades son menos importantes por cuenta de estos 8 billones. ¿Es decir que no van a vender ningún activo que se ha planteado inicialmente? Yo digo es que antes era necesario para cumplirlos, ahora va a ser menos necesario. Pero usted dijo que el adicional S08 lo van a utilizar en algo específico, ¿en qué sería? No, no, no. En la discusión del presupuesto se introdujeron nuevos gastos. En la medida en que haya recursos adicionales, pues esos gastos se van a poder cumplir. En la proporción de deudas sobre PIB, ¿sí va a caer el próximo año? Sí, digamos que la dinámica fiscal llevaría estos años a que la deuda sobre PIB caiga. No ha caído porque nosotros hemos hecho un reconocimiento de deudas que estaban, digamos, que fue acumulando el Estado durante años y que no estaban explícitas. Y las hemos hecho explícitas porque son mejores para el ahorro de intereses y para la eficiencia del sistema de salud. Por esa razón no va a caer este año. Entonces, dependiendo de cuándo se hagan estos reconocimientos, caerá este año o el próximo. Pero digamos que lo importante es que la dinámica de la política fiscal va hacia una reducción de la deuda. Usted habló de optimización aún más de activos y del tema de la holding. Primero, ¿para cuándo ya está la holding? Se ha dicho que para fin de este año, más o menos. ¿Quién sería como el papá de esa holding? Si se puede saber. ¿Y qué otros serían los activos que se optimizarían? No, yo creo que es una política, y yo he leído una política general, como lo ha señalado hoy el ministro en una entrevista en un diario bogotano. Y es que hay una gran cantidad de patrimonios duplicados a lo largo del Estado, especialmente en el sistema financiero. Y se necesita tener una estructura más óptima, una estructura óptima, perdón. Ustedes me preguntaban por el endeudamiento. Eso quiere decir, mire, el Estado se está apalancando de pronto mucho. Pero tiene, como holding, tiene una sucursal o un grupo de empresas que tiene un apalancamiento muy bajo. Entonces, tenemos que redistribuir mejor el apalancamiento entre lo que son las empresas del Estado y el gobierno central como un todo. Muchas gracias a todos. ¿La línea de crédito, por cuánto la van a renovar? Pues esa es una discusión que se tiene con el fondo. Nosotros hemos estado contentos con los montos que tenemos y lo discutiremos en el fondo. Muchas gracias.